Entonces, vamos a hablar de lo que todos sabemos, es decir, de lo que todos hemos visto, que es la sangre. Y me refiero a lo que lo hayamos visto en vivo, en realidad, todos han visto sangre. En algún momento se han enfrentado ustedes ante ese fluido rojo, sinónimo de vida. Entonces, ¿qué es la sangre? Si nos fuéramos a una cosa ya más formal de tratar de definirlo, entonces es un tejido colectivo. ¿Y qué pasa? Ah, pero es que nos enseñaron que los tejidos colectivos, o que los tejidos básicos eran cuatro, o que el epiterial es colectivo, el muscular y el nervioso. Pero recuerden que el colectivo es un tejido colectivo general, y un tejido colectivo especializado, donde está el cartílago, donde está el hueso, y donde está también la sangre. Entonces, la sangre hace parte del tejido colectivo. De por sí, la palabra colectivo lo que quiere decir es que ayuda a conectar otras cosas. En este caso, la sangre es la que más ayuda a conectar todo, porque está el cómodo, ya el tejido nervioso es sangre, el tejido muscular es sangre, el único tejido que no tiene sangre es falsería. Hay uno de los cuatro, hay cuatro tejidos básicos, ¿cuáles son? Cuatro tejidos básicos, lo acabo de decir. Muscular, nervioso. Tejido colectivo, muscular, nervioso, nervioso y epiterial. Cuáles son cuatro, no es basuralizado, el tejido epiterial, ¿no? Recuerden que por definición, el tejido epiterial es un tejido abasular, pero de resto, incluso habría un pedacito de epiterio que es basuralizado, ¿cuál es? La estría vascular en el oído, ¿sí? Exacto, porque no se le va a pasar. El cartílago no es basuralizado, sobre todo lo que es el cartílago articular, ¿no? El cartílago articular en general, pero los demás cartílago en realidad tampoco son vascularizados, no tienen razón. Bien, entonces, sangre, un tejido colectivo especializado, que corresponde entonces a un líquido viscoso, de color rojo, cuya densidad es mayor que la del agua, por eso es viscoso. Esa densidad promedio oscila entre 1.066 a 1.066, un pH como el pH de todos nuestros líquidos orgánicos, de por sí, ahí es lo que más se mide el pH de nuestro organismo, cada vez que necesitamos en la medición, basamos en la sangre, en la sangre arterial mundialmente, o en la sangre nerviosa, o en ambos. y tenemos un volumen aproximado de sangre equivalente a 5 litros, esos 5 litros vienen a ser como como el 2% del peso corporal, a ver, si una persona, por ejemplo, pesa 70 kilos, o 75 kilos, más o menos el volumen de sangre podría estar entre 5 litros y un poco más, o sea, eso viene a ser como el 4%. La regla de 3, 70 kilos serían 100, 5 kilos serían tanto, eso daría, si ustedes lo miran, o sea, eso harían 3.5, si, pero como así, me están diciendo que tengo 5 litros de sangre, pero en realidad aquí solamente es el 5% del peso corporal, entonces, ¿cuál sería aquí la explicación, por ejemplo? Es la siguiente, que cuando hablamos de peso exacto o el porcentaje de peso, estamos refiriendo a los elementos celulares de la sangre.